Hombre de 71 años con dolor submandibular izquierdo Le solicitan una tomografía del cuello con medio de contraste en la cual se observan los siguientes hallazgos En el corte axial en ventana ósea se observan dos cálculos en la apertura del ducto submandibular izquierdo El corte axial con medio de contraste muestra como los cálculos causan obstrucción, dilatación y realce de las paredes del ducto submandibular Además se observa estriación de la grasa submandibular En la reconstrucción coronal se observa aumento del tamaño y del realce con el medio de contraste de la glándula submandibular izquierda Y así es que se observa en las imágenes una sialoadenitis aguda submandibular secundaria a sialolitiasis La sialolitiasis submandibular se refiere a cálculos en el ducto o en el parénchima de la glándula submandibular La sialoadenitis submandibular se refiere a una inflamación de la glándula submandibular Los hallazgos radiológicos tal como lo observamos en este paciente consisten en aumento del tamaño y del realce de la glándula submandibular con dilatación del ducto submandibular secundario a obstrucción por un cálculo o estenosis Usualmente el compromiso es unilateral Puede ocurrir celulitis y miocitis en el espacio submandibular y sublingual La principal causa de sialoadenitis submandibular es la obstrucción del ducto submandibular por cálculos o estenosis Con menor frecuencia, dicha obstrucción ocurre por tumores en el piso de la boca La mayoría de las sialoadenitis son causadas por estafilococcus aureus 80 a 90% de las sialolitiasis ocurren en el ducto submandibular y 10 a 20% en el ducto parotidio Son más frecuentes en el ducto submandibular ya que este tiene un diámetro mayor y un trayecto ascendente que favorece la éstasis salival Además, su contenido salival es más espeso, musinoso y alcalino El fosfato y oxalato de calcio son más propensos a precipitarse Muy bien amigos, espero que les haya gustado este video acerca de los hallazgos radiológicos de la sialoadenitis y sialolitiasis submandibular No olviden darle me gusta al video y compartirlo dejarme sus comentarios y suscribirse al canal Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otros videos Gracias por ver el video Gracias por ver el video